Hoy contra gente random Y mi cuenta esta super chetada Pegaros cuantas skins es una maldita locura Pero antes de todo Utilizar el mejor código Código arda todo el mundo en la tienda de Fortnite Y si no lo utilizas Las personas random te van a quitar tu cuenta de Fortnite Quiero a 5000 suscriptores nuevos hoy Con la campanita, suscritos al canal 20.000 likes y ahora si que si Con el video TABECI2002 Este hombre tiene una pinta de ser de Inglaterra increíble Hello TABECI Hola TABECI Hola Hello Me esta picando TABECI Tu hablar ingles o hablar español O tu hablar simplemente cualquier idioma O tu no hablar Yo creo que este chico no hablar Entramos a la partida No soy dislexico, tranquilos Wai Shua Como se pronuncia esto? Wai Spice Hola, hola, hello, hello Oli, ah 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 Ey, Twars Me ha tocado con este hombre En su primera partida De todo lo que lleva jugando a Fortnite Adiós Aaaaaaah Aaaaaaah Pero bueno Me ha tocado solo Estoy más solo que vuestro mejor amigo Pero que pasa, Gonaz Hello Hello What's your name? My baby is out of the game What? Out of the game 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 Ah, so cute What? No es fácil Vamos a jugarnos unos pvps Y si tu me ganas dos pvps Te doy mi cuenta Todo legal Tu quieres o no quieres Marcelo? Si, si, si ¿Quieres? Vale, pues te agrego Y te invito, vale Si te gano me das a tu prima ¿Qué pasa tío? ¿Eres tonto? ¿Qué pasa tío? Marcelo te lo digo en serio eh Salimos de la partida En plan agregame Salimos de la partida Y en plan Dame a tu prima ¿Qué te parece? Me parece genial Pero vamos a salirnos Te invito Te unes y echamos unos pvps Y si eso te doy mi cuenta Vale chicos Me acabo de agregar Marcelo Marcelo Ojo Marcelo 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 Háblame normal por favor Yo, 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 yo Tu micro ¿Estás hablando de un submarino o qué? Marcelo ¿Qué? Vale, perfecto Marcelo ¿Cuántos años tienes? 11 11 añitos tiene Marcelo Vale Pues te digo Marcelo Tú eres más nivel que yo Pero seguramente no tengas Todas las skills exclusivas Que yo tengo en mi cuenta Por eso Vamos a irnos una a creativo Y vamos a jugar dos pvps O sea El que gane dos Ah, que son tres personas ahí Por el caso Marcelo Tú y todos tus primos Vais a estar apoyándote a ti Vamos a irnos al modo creativo Y si tú me ganas dos pvps Simplemente yo te transfiero la cuenta De Fortnite Yo lo tengo grande Tú, tú tienes grande La nariz tienes grande tú Y soy zapatón Tú eres un sapo No zapatón Tengo el pie bien grande El pie, el pie El pie vas a tener grande Pero otra cosa no amigo Eres un sapo Marcelo Espero que tengas muchísima suerte Y no te agaches Porque lo vas a conocer Marcelo Te voy a reventar Marcelo La cuenta es mi cuenta ¿Vale? Vale Hostia es bueno eh No es malo eh No es malo Vamos a decir que no es malo No, no es que sea bueno No es que no es malo Padre mía eh No es malo eh El chaval malo No, no es que digamos que es eh Pero Marcelo Subí guacho Subí Vale, está ahí Está ahí chicos Lo hemos cazado Ya No, pinche Marcelo Pinche Marcelo Pinche Marcelo Pinche Marcelo Pinche Marcelo Hermano Pinche Marcelo Amigo Uno cero Literalmente Te has noviado Amigo Esta te la vas a llevar Te lo prometo Por mi madre Mi padre Y toda mi familia Que esta no la vas a ganar Madre mía El mandito Chaval El mandito Bienvenido a América Venga Marcelo A tu casa Vamos Marcelo Uno a uno Marcelo 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 ¿Puedes hablar? Decirme algo De lo que opinas de esto Yo lo tengo bien grande Va cáete Grande Grande Vas a tener La boca Tienes grande Tres Dos Uno Ya Chicos El pvp definitivo El que gana ha ganado Y Marcelo Marcelo se cae Marcelo se ha agachado a conocer Marcelo Marcelino Marcelote Es un escapista profesional Es que no esta jugando Un pvp contra mi Esta intentando escapar de mi Que es otra cosa Vale 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 Madre mía Madre mía Que deleteada tu Con el mandito Madre mía tío Es que es un escapista profesional Madre mía Marcelo Madre mía Marcelo Agachate y conocelo Que opinas sobre esto Marcelo Te la comes doblar Y con un nudo Y el ganador es Artegay El Brian Tato El Brian El chugo del barrio Brassan Boludo Hablas pelotudo O que onda Marica 87 Ah no Ah no Eres malica Vale chicos Mr. Limón Pro Un limón Nivel 1 Me pone que es este hombre Y sin skin A este chico le puede interesar mi cuenta A ver donde aparece Y si realmente tiene skin o no O si es nivel 1 Porque muchas veces se buguea Mr. Limón Pro Mr. Limón Este hombre habla o no Hola Pero que pasa limoncete Hola A ver Mr. Limón Dije tu ¿Eres nivel 1? No Pues a mi me sale que eres nivel 1 No se No se Que nivel eres tu 76 76 Y no tienes ninguna skin Parece ser No tengo No tienes ni una skin Y cuantas victorias tienes así para conocernos ya de paso 5 5 victorias tienes Vale vale Yo tengo muchas skins Y yo creo que hoy es tu día de suerte además Y eso por qué Yo estoy jugando duos random para encontrar a gente que quiera echarme un pvp Y las personas que me ganen el pvp Van a recibir a cambio mi cuenta de fortnite Es en serio En serio Efectivamente totalmente real O sea yo no te voy a engañar Yo no soy ningún teamador ni nada Absolutamente nada de eso Así que puedes confiar plenamente más o menos en mi si tu quieres Y tienes muchas skins Tengo bastantes skins sin compradas sobre todo Pues me gustaría tenerlas ¿Te gustaría? ¿Te gustaría después de esta partida echarme un pvp serio? Vale O sea si ganas tú te llevas totalmente gratis mi cuenta Aquí hay un enemigo Pero si gano yo Yo me la quedo Y ya está En plan tú te quedas sin cuenta Y F en el chat Por tus skins Pero sabes que voy a ganar ¿no? ¿Qué vas a ganar? ¿Qué vas a ganar? Por Dios Mr. Limón Que me estabas cayendo bien Y me estás cayendo un poquito ya Regulín ¿eh? Pero ¿qué vas a ganar? Yo quiero la cuenta ¿Quieres la cuenta? Vale me parece genial Pero primero te tendrás que enfrentar en un pvp Contra el grande de Arte Game Vale Yo creo que problemas No voy a tener para ganarte La verdad 500 victorias Si tengo más o menos eso 500, 600 Más o menos por ahí ¿sabes? Entonces la cosa se me complica ¿eh? ¡Ah! ¡Limón! Madre mía hermanito chaval Madre mía hermanito Limón por favor cárgatelos Recuerda eres Eres el mejor limón que he conocido Vale está donde la hoguera Cuidado Está donde la hoguera Tengo muy poca vida ¿eh? ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! Son muy buenos Vale limón pues te voy a agregar Con todo tu Poder limonil Y me agregas ¿vale? Y después nos vemos en Fortnite Bueno un placer Te invito ahora ¿vale? Vale Chavales Literalmente me acabo de salir de la partida Uno de los pocos españoles que me he encontrado Aquí está chicos Mister limón Invitar a la sala Chavales Esto va a ser una maldita locura ¿Qué pasa Mister limón? Hola Hostia pues sí Sí es verdad Nivel 77 Como vegeta Dale listo Dale listo limón Y vamos al creativo Ya que te veo yo con muchas ganas Vamos a echar un boxfight a 3 ¿vale? Si te parece bien Vale ¿Cuánto crees que vamos a quedar? Eh yo creo que te voy a ganar No sé cuánto Pero me lo intuyo Pobre niño inocente Entramos Vale me cambio yo de equipo Y empezamos con las boxfights Chavales Vamos a ponernos otagos Porque esta cuenta Simplemente solamente puede ser mía O sea juegas con teclado y ratón ¿eh? Para tener 13 años El cabrón maneja ¿eh? Parece que no Pero el cabrón maneja ¿Cómo puedes tener 5 wins Si editan muy bien? No sé Bro 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 Para 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 Bro 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 Es buenísimo Es buenísimo chicos Es buenísimo Vale Sí 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 Bien ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si está la pared ahí Limón 1-0 Es buenísimo el niño de 13 años este Me tengo que poner otaku Porque es que si no Ya estoy viendo que voy a perder mi cuenta Y la vas a perder Ah Vale Ché 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 Ah 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 Bro 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 ¿Cómo me ha dado tanto? Es bueno Es muy bueno Es muy bueno el cabrón No puede ser No 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 puede ser Te falle de eso Bien Hermano que me va ganando 2-0 Limón Estoy más cerca de tener tu cuenta Bro que tienes 13 años Bro que tienes 13 años Y es buenísimo ¿Por qué no estás en la World Cup? No sé Es mi propósito de este año Pero que mono Madre mía Madre mía chaval Limón 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 Te metió un limonazo increíble No puede ser que haya fallado eso No puede ser Limón Limón Let's go El bando El bando Let's go 2-1 chicos Todavía tenemos esperanzas No vale ¿Cómo que no vale? ¿Por qué no vale? No sé La cuenta debe ser mía No, no, no Madre mía tú Madre mía Qué liada tú Qué liada Qué liada increíble chicos Qué maldita parmeada Limón 2-2 Tranquilo que te queda la última oportunidad O sea Ahora mismo el que gane Se queda con la cuenta Sinceramente no te creo que tengas 13 años En plan Yo tengo miedo Yo tengo miedo Si tuviese 13 años Y jugase así Salte a la central Que eres digno de esta cuenta Pero Vas a tener que cumplir el último reto Y no solamente va a depender de mí este reto ¿Qué hay que hacer? Si eres tan pro como dices En este modo Vas a tener que ganar Una partida contra gente totalmente desconocida Y si ganas Oficialmente Te paso la cuenta Sin ningún tipo de trampas Ojo Mr. Limón Que tiene otra vez el high Es buenísimo No me lo creo Se lleva una kill Es buenísimo No me lo creo Los otros dos están en tormenta Le queda solamente una persona Una persona Una persona Y es el plátano Es su enemigo No me lo creo chicos No me lo creo Venga Vamos El puto plátano Tranquilo Que esto no va a quedar así Te has ganado mi cuenta Así que voy a parar de grabar chicos Se la lleva El Tito Limón El Tito Limón El Tito Limón